Hoy hablamos en el tiempo de deporte de la Escuela Municipal de Deporte de Jerez de los Caballeros y más concretamente del vólibol, actividad esta que se imparte esta temporada en el pabellón municipal de deporte Francisco José Rivera Montero. Este año tenemos la gran novedad de que las clases del vólibol, de esta disciplina, se están impartiendo lo que es en el pabellón municipal y a diferencia de otros años que siempre lo hemos estado realizando en lo que es en el gimnasio del Instituto del Carande, con la ventaja que tenemos, claro que el pabellón tiene lo que es la pista del vólibol dibujada, cosa que no teníamos en las temporadas anteriores, entonces eso nos facilita un poquito lo que son las clases de entrenamiento porque lo que estoy haciendo es llevar las sesiones a una situación real, que es a la hora de realizar los partidos. Entonces este año estamos bastante contentos porque tenemos esa gran novedad. Pues mira, la verdad que este año contamos con poquitas niñas. Otros años la verdad que el vólibol ha sido una actividad bastante participativa, sobre todo por féminas, en este caso chicas, y este año por la situación que todos conocemos y creo que está pasando en todos los sitios, pues tenemos el inconveniente de que se ha tenido que autofinanciar las actividades municipales y eso implica que se ha tenido que cobrar un importe mensual y eso ha hecho que la participación sea bastante inferior. Por lo cual eso me conlleva que solamente tengo este año, cuento con un equipo de cadetes, que solamente son 13 niñas el inconveniente. Un año más pues contamos con la competición de Jude, como otros años anteriores. La temporada la hemos empezado el fin de semana anterior, hemos realizado ya dos partidos, hemos ganado un partido, 12 a 0 contra Fuente del Maestre y hemos perdido otro contra Medina de las Torres, pero ese ha sido un partido muy competitivo, muy reñido, ya que hemos perdido por 12 a 1 y el último se ha sido bastante reñido. Hombre, el objetivo mío siempre consiste primordialmente en que aprendan, lo que practiquen deporte sobre todo, lo que es a través de la modalidad del vólibor. Ese es mi objetivo primordial, que se divierta, que vengan con ilusión, con ganas y que adquieran una serie de valores de compañerismo, de solidaridad, de respeto, de responsabilidad, sobre todo. En cuanto a las competiciones, siempre lo planteo desde un punto de juego, no competición puramente triste, sino a través del juego. Por norma general, todas las temporadas siempre suelen quedar de las primeras del grupo y suelen pasar fases, entonces mi objetivo en cuanto a competición es que pasen a la siguiente ronda, que serían los cuartos de final.